¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky y en el vídeo anterior le habíamos dejado en que habíamos creado nuestra primera base pero la base no se me guardó y estuve hablando con Reynor sobre por qué las partidas no se guardaban o cómo había que hacer para guardar las partidas, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer para guardar las partidas es tan sencillo como subirse a la nave Te bajas de la nave y ya punto de restablecimiento guardo, ¿vale? Se guarda la partida, así es como se guardan las partidas y yo como no guardé la partida simplemente hice la base y cerré el juego la base no se me creó, pero aquí tengo yo esta zona de aquí que la descubrí el otro día y lo que voy a hacer es construir... ¡Ostras! ¡Vaya lagazo ha pegado esto! A ver, ¿qué coño pasa aquí? ¿Por qué se lagazo? ¿Por qué? Voy a hacer la base aquí y así me quito ya de tonterías porque aquí esta zona es más... es más plana y más grande, ¿vale? Lo otro era una islita y la islita como que no... o sea, no... no se puede construir mucho, ¿vale? Un terreno mucho más reducido Así que vamos a ver Construye cimientos a partir de paneles de suelo de madera Que me escurro por el asiento Un segundito, a ver... Que me escurro por aquí Vale, esta es la... Vamos por aquí, a ver Y vamos a ver cómo se construye la mierda esta Porque... Hace ya bastantes días que no juego a este Eh... ¿Lanzarrayos? ¿Metal cromático? A ver, puedo... A ver... A ver... Cargamento Vale, voy a tener que... Voy a tener que... Que ponerme al día con todas las mierdas estas Porque no me acuerdo absolutamente de nada Ah, vale, sí, eso ya, vale, sí, perfecto Nanotubo de carbono Y ahora... Tengo que crear... Vale Lo que tengo que hacer es colocar La máquina de construcción Que no sé cómo coño se construía Vale, a la Z Ahí va, bien, hombre Bien Refinería portátil La voy a poner por aquí Aquí en medio Perfecto Y ahora... A ver si puedo poner otra refinería Ordenador de base Vale, vale Esto es para la tierra Para poder reclamar la tierra Faltan componentes Ah, vale Me falta material cromático Vale Coño, ¿cómo puedo quitar esto? A ver Ahí va, coño A ver Lo doy aquí Y ahora tengo que crear A ver En... A ver ¿Dónde está lo del material cromático? Hostia ¿Dónde era para crear el... El de esto cromático? A ver Voy a mirar Aquí En la... Multierramientas Lanza rayos A ver Metal cromático Cobre Cadmio 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 Emerilio E indio Hostia, pues Esto va a estar Complicadete, eh Esto va a estar Complicadete Porque No me acuerdo ahora mismo Cómo se hacía la mierda esta Vale No Hostia, el metal cromático Cómo se hacía Creo que se hacía con este Con carbono condensado No Esto no es A ver Con qué coño se hacía Con sodio Puede ser No Tampoco Hostias Cómo se hacía El... No me acuerdo De nada Joder Pero de nada Y ahora lo que tengo que hacer Es Ahí va Poner esto aquí Muy bien Perfecto Perfecto Ya puedo Hacer mi base ¿Qué? A ver Reclamar base Sí Guau Aquí se ve Ah, mira Las naves Se ven Ja, ja Qué guapo Bien Ahora lo que tengo que hacer es Eh... No Hacer captura no Salir Y ahora lo que tengo que hacer es A la zeta, ¿no? Ah, vale Aquí Crear Eh... El suelo, ¿no? A ver Esto es Panel de suelo Vale Panel de suelo Voy a crear Una base Aquí A ver Esta por aquí Esta por aquí De... De dos por dos Ahí va Dos por dos Que sea grandecita Uf Marco Me lo voy a dejar esto Mirando para allá Para las... Ahí va para acá Y ahora vamos a crear la pared Ahí va pared Una pared Una pared por aquí Dos pared por aquí Tres Ahí va bien Muy bien Muy bien Muy bien Y esto... Esto que pasa No se queda aquí Cogido o qué Hostia Coño Que viene ya la tormenta ¿Pero qué coño le pasa a esto? ¿Por qué no se queda aquí cogido? ¿Eso? Coño Ahora techo Venga Al techo No veo nada No veo nada A ver Yo no sé por qué no se queda aquí el techo ¿Eh? Bueno ¿Para qué? Cuesta Cuesta ¿Eh? Cuesta ponerlo el techo ¿Eh? Cuesta Láser de extracción Vale A ver Raíz dulce ¿Qué coño es eso? ¡Uy! ¡Uy! Tiene topar a bicho Esto parece que es ferrita, ¿no? Coño ¡Japuta! ¡La planta! ¡Ferrita! ¡Bien! ¡No! A la G Cambiamos ¡Bien! 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 ¡Ferrita ahí! Ya Ya como brilla La piedra esta, ¿no? Brilla un montón Me está dejando ciego Creo que Estoy cogiendo Estoy cogiendo la ferrita Que no debo coger Esta está imantada Y yo no la quiero imantada Yo la quiero normal Así que miré A una roca Normal y corriente Que puede ser Esta Esta de aquí Puede ser, ¿no? Polvo de ferrita ¿Vale? Ahí va Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esta ya es ferrita normal Esto no me deja Cogerlo A ver Bien Ya vamos Cogiéndole El ritmo Al juego Ya voy cogiendo El ritmo Al juego Esa roca Yo que bicho Más grande ¿No? A ver esto Quita bicho De la cámara Muy bien La palabra Corvax Para Corvax Vale Allí otra roca Aquí otra roca Bien El personaje va un pelín lento Al trote Pero bueno Ya poco a poco A ver si me puedo hacer vehículos Los de ¡Ostia! Dios, que es enorme Es enorme Ferrita pura Láser de extracción avanzado ¿No? No Necesito Mejorar mi Mi láser de extracción A ver este Este si puedo ¿Qué coño es eso Que va corriendo? Luspisateum ¿Luspisateum? ¿Qué coño es eso? Tecnología enterrada Pues no tengo ni puta idea A ver esto ¿Qué coño es? Cargamento Distancia Mira Un cargamento ahí Ah no Pero es este ¿No? Es este Piedra del saber Vale Hostias Estoy bastante perdido ¿Eh? Por aquí Piedra del saber También Raíz dulce Es que por aquí No se ve nada De De enterrado Y la tecnología Está aquí abajo Ahí va Tengo Ahí va Coño La puta planta De mierda Está aquí abajo Muy bien Muy bien Ay muy mal Muy mal Su puta madre Inventario completo Que asco Joder Si es que A ver No Voy a tirar mierda Voy a tirar mierda A ver Voy a tirar mierda Pero vamos Raíz dulce Esto 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 puedo A ver Descartar Fuera A tomar por culo ¿Qué más? ¿Qué más? El cieno vivo A tomar por culo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El metal Ociado? No Esto lo voy a guardar Por si acaso El cesio A ver Esto ya pone por aquí Bulbo de medula A tomar por culo Ya tengo tres espacios Y ahora como me digas que no Mira que hagan todo Verás Vale Bien ¿Qué más? ¿Qué más sitios por aquí Hay para investigar? Allí hay otro 356 Unidades de Sobrecalentando Temporal sobrecalentado Inminente A ver 272 Yo creo que son metros ¿No? Dedos Metálicos ¿Qué coño son los dedos Metálicos? ¿Y dónde está la mierda? Está aquí Vale Vale La tormenta Vale Venga A ver si ahora Me hace daño La tormenta Venga ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Una cueva! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Voy a... ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Hostias! No me lo imaginaba Que esto estuviera por aquí ¿Eh? ¿Por aquí qué hay? ¡Qué pasada! A ver ¿Esto qué es? Bueno La ferrita Me va a hacer Mucha falta ¿Esto qué es? Cobalto Esto Esto lo tiramos Y vamos a seguir Por aquí no hay nada ¿Esto qué coño es? A ver Reliquia subterránea Increíble 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 Me estoy quedando Flipado Ahora mismo Completamente flipado Porque Estos ítems Estos No sé O sea No sé para qué sirven Pero lo que sí sé Es que Si me hacen falta Muchos Va a ser una auténtica Putada encontrarlos Porque la cueva Estará encontrado De milagro O sea De pura suerte Encontrarla La De esta La De pura suerte Encontrado La cueva esta Vale Que se puede Acceder Desde aquí Pero Hostias Que es que me la he encontrado De suerte Vamos Habría pasado Completamente De la De la De la De la cueva esta No me habría dado ni cuenta Y si Y si estos materiales Son importantes Los cubitos Estos Intergalácticos Pues va a ser Algo jodido Encontrarlos A ver esto Esto que pasa aquí A ver Una cueva No por aquí No hay nada No No hay nada de interés Uy Ahí va Vamos a ver Por aquí Que lo que Eh no es Escaneando Remoidita A ver si puedo A ver esto Escaneando Gonokita Vale Voy a salir De aquí Yo he entrado Por aquí ¿No? Vale Yo he entrado Por aquí Si Mierda Voy a tener que Hacerme Un sitio Un sitio más Ahí va Muy bien Muy bien Así me gusta Salir sin problemas Y ahora tengo que encontrar A ver Este está 261 302 La nave está Por allí Esto que coño es Flora peligrosa Vale 397 327 Voy a ir primero Es que esto Lo del Dedos metálicos No sé lo que significa Está haciendo Vamos a ir para allá Porque dedos metálicos No sé lo que es Y me convendría Mirar Exactamente Qué significa Bueno Qué son los dedos metálicos Estos A ver Yo tengo espacio No tengo espacio En el inventario Así que Para 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 Que es lo que puedo Quitar de aquí Bueno A ver Voy a mirar Ah Uranio Es Uranio 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 Hay bastantes Por aquí Vale Voy a Donde estaba La otra marca De esta A ver 174 Vale Voy a ir para allá Sistema De soporte vital Voy a cargarlo Vale Me cago en tu puta madre ¿Quién coño me ha atacado? Ah coño Espérate Joder Que es la Le estoy dando A la A la F Y es la G La toma por culo Planta de mierda Ya no vas a atacarme más Donde está La mierda Esta Aquí está Vale Estos rojos ¿Qué es? Estos rojos ¿Qué es? Carbono Condensado A ver Pero esto si puedo cogerlo ¿No? Si Otra 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 piedra Esto parece Jurassic Park Pero Pero a lo A lo grotesco Parece Jurassic Park Pero A lo bestia Vamos a lo bestia A ver Esto Piedra del saber Perfecto Coño puta Planta Va por culo Ya ¿Qué coño es esto? A ver Reserva Enterrada Módulo de tecnología No A ver Tiene que haber uno más cerca de aquí ¿Eh? Y ya vamos hacia La base Para ir Poquito a poquito A Hacernos con el juego Porque tiene 20.000 millones de historias Y la verdad es que Eh Va a estar Va a estar complicado Va a estar complicado para mi Porque tiene un montón de cosas Un montón de contenido Eh Cosas nuevas que descubrir Este planeta Es enorme O sea Me va a Mira Allí hay dos Dos rocas más de esta Del saber Las piedras del saber Que voy a Cuantas más piedras de esta Desbloquee Más Palabras Tendré En mi En mi vocabulario O más palabras Podré entender De lo que me hablen a mí ¿Vale? Piedra del saber Perfecto Dañado Esto lo cojo Eso traje Vale Buscar Y buscar Bien Perfecto Y ahora la otra piedra Estaba Aquí Vale Poquito a poquito Vamos Vamos desbloqueando palabras Y cuando nos encontremos Con un Habitante O con un nativo De crovas Creo que era Entonces Podremos 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 comunicarnos Con él Y entender Lo que nos está Hablando ¿Vale? ¿Dónde está mi nave? Vale allí Por aquí Abajo Algo Reliquia Subterránea Hostia pues ¿Quién coño Me está atacando? ¿A la mierda esta? A ver Cambiamos A tomar por culo ya Hombre La planta Vale Está para allá Está para acá La reliquia No sé ¿Qué reliquia será? Ah vale Que me lo marca La reliquia Vale Perfecto Entonces no Muy bien Muy bien Muy bien Entonces no hará falta Comerme la cabeza Para ver Dónde estarán Y demás Sino que me lo marca Muy bien Si es así Mucho mejor Porque ya estaba Yo un pelín Asustado Vale O sea No puedo Coger más Qué raro Solo Solo puedo marcar Cinco O sea Solo puedo Coger cinco Por stacks Pues Muy mal Muy mal No me gusta Para nada No me gusta Para nada A ver Puedo Quitarme Vale Esto lo voy a quitar Escesio Lo quito Y cojo Y cojo esto Que yo creo Que será más importante Quiero que me caigo A ver Vale Por aquí Voy a Buscar por aquí A ver No puedo No puedo coger Más nada No Vale Yo creo Que aquí ya He cogido todo No hay más Nada que Que coger Pero si voy a coger Más ferrita Que me hará falta Polvo de ferrita También es esto Mensaje de orientación Jetpack agotado Vale Vale Pues por aquí No se ve más Nada de interés Por aquí No se ve más Nada Remo Remoidita A ver No Voy a mirar por aquí Un momento A ver Porque no me fío 300 Reliquias subterráneas Ah O sea Pues sí 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 Hombre Sí Mira Aquí hay otra Bien Utilizamos el radar Para ver Si hay por aquí Algo Interesante Nada Flora peligrosa Ya pues A tomar por culo Flora Eran dos ¿En serio? Vale Pues nada Ahora vámonos Para arriba Ya Y nos dirigimos Hacia la nave ¿Dónde está El túnel Que yo he excavado Para entrar aquí? ¿Dónde? ¿Dónde coño está el túnel? Joder Vale a ver ¿Mi nave Dónde está? Mi nave A ver esto ¿Dónde está? ¿Qué coño es? Pomeisita Vale ¿Dónde está? Ah Allí está Mi nave Vale Pues Voy a ir Hacia arriba Hacia arriba Ahí va Todo recto Y aquí Abriendo Los pasos Por el terreno Venga Hostia Pues sí que he estado Cerca De la De la nave Bien 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 Entramos aquí Guardamos Y hasta aquí Y hasta aquí va a llegar La aventura De hoy Que Este juego Me está encantando Oh Oh como me está gustando Este juego Que maravilla De juego Y eso Que cuando salió Al mercado Todo el mundo Le estaba dando caña Al juego Pero Es una pasada Es una auténtica pasada Lo que estoy viendo De momento Me encanta Me encanta Es que Este juego Da A ver Aparte de todo el contenido Que le están metiendo Bueno Que le han metido Y que le están metiendo Al juego Porque este juego No para de recibir contenido Gráficamente Se ve espectacular Y yo lo estoy jugando Al mínimo de gráfico Vale O sea Al mínimo de requerimiento gráfico Aparte de eso De que se ve espectacular Y del contenido que tiene Es un juego El cual Es para jugar Tranquilo O sea No hay No hay enemigos O sea No Bueno Hay enemigos Que son los robots Y demás De momento Que yo ya he visto Pero Este juego Es para explorar Y para Jugar tranquilo Sin prisa Sin estrés Yo lo que pasa Es que siempre estoy Con el estrés Encima jugando Pero este juego Es para relajarse Y para Para descubrir Nuevos planetas Es como Estar 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 leyendo Un libro Un libro En el cual Tú Estás metiéndote En el papel De alguien O de algo ¿Vale? Y Y es para Disfrutarlo No es para Estresarse Ni para ir rápido Este juego Este juego Es para Disfrutarlo Me encanta Me encanta Estoy impaciente Por Voy a meterme La nave Por si acaso Estoy impaciente Por ver Otros planetas Por Por catalogar Plantas Minerales Criaturas Porque queda mucho Que catalogar Y para ver Si puedo Aprenderme El dialecto De alguna raza Por completo ¿Vale? Porque va a ser Muy difícil Encontrar Tantas piedras Del saber ¿Vale? Uff Que guapo Este juego Así que nada Nos vemos En el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima